Artica Books llega a México de la mano de su director Mar Buil para presentar una obra majestuosa y muy especial de uno de los íconos del arte en México, una artista conocida internacionalmente, Frida Kahlo. El director de esta marca editorial de libros de lujo nos habla de su más reciente lanzamiento, Los Sueños de Frida Kahlo. Mar, bienvenido a México y bueno, primero que nada queremos saber por qué Frida Kahlo. Pues mira, desde el año 2003, hace 18 años cuando arrancó este gran proyecto de Ártica, nuestra gran intención era crear una gran colección de libros de artistas de los mejores artistas del mundo. Uno de los grandes deseos era incorporar a Frida Kahlo en este portafolio de artistas que creíamos que no podía faltar Frida Kahlo. Los Sueños de Frida Kahlo es una obra invaluable, de colección, la cual nos lleva a conocer un mundo desconocido e inédito de la brillante artista. Nos dimos cuenta que la faceta que más nos interesaba eran sus dibujos, lo que conoce más la gente pues es su obra pictórica, pero tiene también una gran colección de dibujos, unos 130 aproximadamente. Estos dibujos están repartidos por todo el mundo y nunca antes habían estado juntados todos, ni en ninguna exposición, ni en ningún libro. Más de 100 personas detrás de este valioso proyecto. Obras repartidas en museos, en colecciones particulares. Más de 50 por todo el mundo. Una gran labor que llevó su tiempo para poder fotografiar la obra de Frida Kahlo. Un proceso de un libro como este normalmente tarda 4 o 5 años y en este caso no ha sido una excepción. Y hay varias fases del proyecto. La primera fase es el contacto con el artista o con la gente que tiene los derechos. Pero el trabajo no acaba aquí, luego tienes que pensar en el diseño. Creamos unas figuras con una intención de pieza de coleccionista que por lo tanto el diseño es muy importante. En este caso lo que hacemos es crear un equipo creativo y de diseño con la función de, con el objetivo final de pensar cómo esto lo hubiera hecho Frida si estuviera viva. Los sueños de Frida Kahlo son páginas que nos llevan a conocer un antes y un después en el mundo del artista. Esto sería un punto de inflexión, un antes y un después en todo lo que se ha editado sobre Frida Kahlo. Porque es verdad que muchas veces se había quedado en la parte más conocida, en las obras más conocidas. En este caso nosotros queríamos huir de esto e ir precisamente al otro extremo, ir a lo que se esconde detrás de esa figura. Frida además, como sabes, era, a mí me gusta pensar que era como una precursora del marketing, ¿no? Ella misma supo crearse esa propia imagen personal. Por primera vez una obra de Ártica en una versión en inglés. Son los sueños de una mujer que transformó su vida y su propio sufrimiento en arte. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?